La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy, 20 de septiembre, lunes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy, la Iglesia recuerda a San Andrés King, presbítero y San Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el eterno descanso de los siguientes difuntos. Fiordaliza Espino, Juan Antonio Enríquez, Marcela Eufrasia Jiménez, Dominga Ramírez, Cándida Lorenzo, Gavina de Rosario, Miguelina Villilo y José Medina. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Jairo Javier Mateo Paulino de la Parroquia, Sagrado Corazón de Jesús del sector Villajuana, y su acompañante, el diácono Rafael Martínez Cordero. Llenos de alegría y fe, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con entusiasmo. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrares Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. En este lunes 20, nos alegra unirnos en esta Eucaristía para bendecir al Señor. Y los hacemos con toda la Iglesia, recordando la fiesta de estos santos mártires. Y esto nos habla de la universalidad de la Iglesia, de que está presente en todo el mundo. Con esta alegría, también pedimos perdón al Señor, para así celebrar con dignidad y belleza esta celebración. En este lunes 20, nos alegra unirnos en esta Eucaristía para bendecir al Señor. Que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oremos. Dios, que te has dignado multiplicar los hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera semilla fecunda de cristianos. Concédenos que, fortalecidos por su ayuda, avancemos continuamente siguiendo su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del Libro de Estras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá, el que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negep, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. La palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren, pues, como oyen, pues, el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y cree tener. Palabra del Señor. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios interviene en la historia humana. Es un Dios que se sirve también de las situaciones humanas para llevar la salvación. Liberó por medio de un rey no judío, un rey persiano, Ciro, al pueblo de Israel, que estaba en el destierro de Babilonia, 538 años antes de Cristo. Por medio de ese rey, esta persona, este pueblo, regresa a su patria. Y regresa con una gran alegría, que es aquella de reconstruir el templo, la casa del Señor. Dios respecta las situaciones humanas, los ritmos humanos, pero interviene, interviene para la salvación. Y en esas mediaciones humanas, en las que Dios mueve los corazones, como movió el corazón del rey Ciro, aquí entonces encontramos a nuestros santos mártires de hoy, San Andrés Kim y nuestro San Pablo Shom, junto a los demás compañeros mártires. Son 103 que se celebran, son de Sud-Corea, del Sud-Corea. En esas mediaciones humanas, también el Señor se sirve de ciertas ocasiones para salvar. Y en la vida de los mártires, que entregan su vida como Cristo, también el Señor nos pide de renovar nuestra entrega a los hermanos, nuestra entrega a todas esas situaciones. Claro está, evitando ciertas ocasiones también de que son contraproducentes a nosotros mismos. Pero en el momento de renovar nuestra caridad por los demás, entonces ahí estos santos nos animan, como Cristo, a permanecer firmes. Pidamos al Señor en este día que Él nos dé la fuerza y que esa luz, que Él mismo nos decía, que no se oculta, que no se pone debajo de la cama, sino que se enciende para que todo el mundo lo vea, Él en esa fortaleza que nos da, también nosotros podamos ser luz para otros en la caridad. Se ha alabado Jesucristo, siempre se ha alabado. En nombre de Cristo, presentemos al Señor todas nuestras intenciones de la iglesia y de la humanidad. Para que el Señor conceda a todos los cristianos amar a la iglesia y construirla con la entrega de la propia vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que unidos al Papa, los obispos y los sacerdotes, iluminen con la luz de Cristo y con la verdad, a los que viven en las tinieblas del error, del pecado o la indiferencia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Dios de la misericordia cambie la suerte de los que viven en la miseria, la guerra o la explotación, y les dé su fuerza para no desfallecer y cantar sus alabanzas, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te hemos dirigido y aquellas que tenemos en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la unidad, es pan de Dios. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh, Señor, haz que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Para la gente del pueblo, Él era el hijo de José. Como lo hacen sus amigos, con sus manos trabajó. Él conoce del obrero su dolor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh, Señor, haz que vivamos en tu amor. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, mira con bondad la ofrenda de tu pueblo, y por intercesión de los santos mártires, transfórmanos en sacrificio agradable a ti, para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, lleno cesar, el cielo y la tierra, de la tierra, de su gloria, oh, Sanna, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria a ti, gloria y alabanza a ti Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre, gloria y alabanza a ti Ese es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De aquellos que recordamos con afecto Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Animados en Cristo que nos fortalece Digamos la oración que Él mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo En piedra de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedra de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosas, dichosos Los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacamentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Amén Chino ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. 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 Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oremos. Alimentados con el pan de los fuertes, en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos con fidelidad a Cristo, trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegando a la parte final, un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía. A las hermanas que han venido para apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios, Raquel Santana, Isa Cidí, también a nuestro querido Kennedy por acompañarnos en la animación musical, al diácono Rafael Martínez Cordero y, por supuesto, al padre Jairo Javier Mateo Paulino por presidir esta celebración. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 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 540 AM.